¡Nuevo! Y por eso yo te llamo Dulce canto de mi amor Me dieron con ella Iba a emboltar Entonces me dijeron que era yo Era yo Me dieron con ella Yo me deporté Entonces me dijeron que sé Me dieron con ella A la rilla y el río Entonces nos fuimos pa' lo ir Cuando descubrieron Que me ha sido yo Me dijo a tu padre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hijo? Que me dieron con ella En emocionario.com ¡Esa malunca! Monsionario.com Con energía positiva ¡Aurelio Rodríguez! ¡Aurelio Rodríguez! ¡Aurelio Rodríguez! ¡Energía positiva! ¡Aurelio Rodríguez! ¡Aurelio Rodríguez! ¡Aurelio Rodríguez! Corriendo policiones Corriendo policiones Me vieron con ella, íbamos los dos Entonces dijeron que era yo Me vieron con ella, yo me la oculté Entonces dijeron que ese es Me vieron con ella, a la orilla del río Entonces nos fuimos para los oídos Cuando descubrieron que había sido yo Me dijo su padre que pasó Claro que pasa aquí, ah Y con peña, oh oh Con terquía positiva Funcioneros.com Y dijo, y recuerda El que solo se ríe De sus palabras se acuerda Facundo Peña Y dijo, mira Facundo, ahí está El autor El compositor de este tiempo Aguanta Y dijo, ¿quién? Y dijo, gran pa Positivo El otro, pa, pa Y se encendió, se encendió, se encendió Se encendió, se encendió Y descubrieron Que había sido yo Y le dijo su padre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Viene, 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 viene